El presidente del Tribunal Supremo venezolano, el legítimo, el único que existe, nombrado según la Constitución. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Gracias por la invitación, Carlos, aquí, escuchando las conversaciones de ustedes por allá. Don Miguel Ángel, le acabamos de escuchar a Rodríguez Zapatero decir que él conoce muy bien lo que ocurre en Venezuela. Hombre, yo la verdad que me fío mucho más de usted, de cómo lo conoce usted Venezuela, que de él. Y le acabamos de escuchar una cifra que dice 38 veces, con 38 veces que yo he estado en Venezuela. ¿Va 38 veces a Venezuela una persona, no sé, incluso con intereses empresariales? ¿O nos acaba de desvelar el señor Rodríguez Zapatero que él era una figura clave en determinadas cuestiones? Bueno, yo he visto al señor Zapatero ir a Venezuela en varias oportunidades. No sé si son 38 veces, pero sí ha ido en varias oportunidades. Y lo que yo he visto es que siempre va al Palacio de Miraflores, Palacio Presidencial, a los sitios donde se reúne la élite del régimen, élite entre comillas, y siempre son sitios de lujo y costosos. Él no va a los barrios, las barriadas, o a los sitios de gente pobre, ni a los hospitales, ni a los colegios donde no hay ni siquiera el más mínimo estándar para funcionar. Yo creo que él no conoce Venezuela. Él lo que conoce es al régimen. Es lo que yo he visto. Miguel Ángel, ¿por qué viene Delsi Rodríguez al aeropuerto de Barajas? ¿Por qué busca ese encuentro a hurtadillas, totalmente de tapadillo, totalmente clandestino? ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos entre Venezuela y el régimen dictatorial de Venezuela y el gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, de acuerdo a los trabajos que hemos venido realizando, Carlos, nosotros sabemos que todo esto tiene una conexión con el Foro Sao Pablo. Durante toda esta semana, inclusive el día de hoy, se están reuniendo en Caracas todos los grupos de izquierda reunidos en el grupo del Foro Sao Pablo. El Foro Sao Pablo ya está demostrado. No es un grupo de movimientos o de países que se reúnen para resolver los problemas del mundo, porque estamos hablando de países de América y de Europa, o, perdón, de movimientos sociales de izquierda de Europa y de América. Ellos, en estas reuniones que han hecho durante esta semana, han venido planificando la agenda de este año y hay objetivos muy claros que están definidos, y esto es dicho por ellos mismos. Nosotros tenemos cada uno de estos testimonios que hemos recogido, un equipo multidisciplinario que se ha organizado aquí en Washington, en donde ya logramos determinar que van a invertir mucho dinero para las elecciones en Bolivia, van a seguir gestionando con dinero y con estrategia para desestabilizar Colombia y agravar más la situación en Chile. La conexión con Europa es a través de España, por medio de un partido político que se llama Podemos, que ya es un hecho y está demostrado que existen ingresos sospechosos, movimientos económicos sospechosos, en donde siempre está involucrado Podemos. La señora del C. Rodríguez lo que hizo fue reunirse con sus socios en España para poder seguir yendo a Estambul, además que hicieron una parada técnica para acondicionar el aeronave, y el encuentro fue, como todos sabemos, en el PIP del aeropuerto de Baraja. En ese encuentro lo que se hicieron fue, eso no fue un saludo nada más, porque es una persona que está sancionada por la Unión Europea, y permitirle el ingreso a una persona que está sancionada por la Unión Europea significa atentar contra las mismas normas que ha impuesto la Unión Europea en materia de sanciones. Sencillamente eso fue una reunión de personas que no tienen escrúpulos y que no atienen a lo que establece la ley, que es lo correcto. Puede ser, señor Martín Tortabú, puede ser para decir que no pueden ustedes utilizar la información que va a salir en estos momentos para hacer un ataque cruzado interno contra Podemos. Es decir, yo parto de la base de que evidentemente el Partido Socialista en algún momento intentará matar a Podemos porque quiere la cuota de poder que tiene en estos momentos Podemos. ¿Pudo venir el hermano mayor a recordar, ni se te ocurra utilizar determinada información que va a salir para atentar o para ir contra mi hermano menor? ¿Puede ser algo parecido? Sí. Bueno, ya aquí estaríamos especulando en la especificidad de la reunión, porque no estuvimos allí. Sí, lo único que podemos determinar es que es irregular que un avión privado, un jet privado vaya con ruta a Estambul, haga una parada técnica en Barajas, y allí tenga una reunión con un funcionario del gobierno español. Sería normal estas reuniones si no fuera una persona que ha sido objeto de sanción. No. Y, lógicamente, yo he visto la polémica que se ha generado en España, eso dependerá de las instituciones españolas, que cada día mi advertencia, como lo hice yo en España en una oportunidad, y en algunos países donde yo he podido estar, mi advertencia es que las instituciones de nuestros países tienen que ser fuertes frente a esta ola de... Es una organización criminal, no es una organización política que solamente quiere el poder. Lo que está ocurriendo en España prende las alertas cuando vemos que quieren cambiar con un sesgo ideológico, por ejemplo, el tema de la educación de los niños. Esto ya ocurrió en Venezuela, ya ocurrió en Ecuador, ya ocurrió en Bolivia, ya ocurrió en Brasil y en Argentina. Cambiaron todos los textos y hay estudios de que en esos textos hay un sesgo ideológico para cambiar incluso la historia, la matemática, la formación social de los jóvenes. Son nuestros hijos y eso... En España está ocurriendo algunas cosas que hay que prender las alertas. Ustedes han estado pendientes. Yo lo único que puedo decir es que ya nosotros lo hemos vivido y esta gente no tiene escrúpulos. Señor Martín Tortabú, muy rápido, porque tenemos que irnos en un momentín a publicidad, pero ¿nos podría hacer un resumen de cuál es la importancia? ¿Quién es Delcy Rodríguez? Delcy Rodríguez forma parte del entorno, del régimen que viene gobernado desde Cuba como un laboratorio. Ella ha fungido no solo como representante internacional de Venezuela ante las Naciones Unidas en el pasado, oficialmente, sino que también ha sido ministro y vicepresidenta de la República. Hoy ostenta ilegalmente el cargo de vicepresidenta de la República y forma parte de ese entorno cercano y de confianza que tiene el señor Nicolás Maduro Moro. Por supuesto que ella es una mensajera, es una persona que tiene información importante sobre la estrategia que maneja el régimen, pues, y no solo en Venezuela, sino fuera de Venezuela, porque esto ya no es un problema de un país, es un problema hemisférico de geopolítica internacional. Entonces hay que, además está sancionada por la Unión Europea, no puede pasar por allá, no es correcto. Lo correcto es haber hecho una nota de protesta, pero en estas circunstancias que estamos nosotros los venezolanos no tenemos la diplomacia para poner la nota de protesta, pero lo hacemos nosotros como venezolanos, una nota de protesta al gobierno español para que se atenga a la normativa de la Unión Europea y de lo que es el ataque a la criminalidad. Señor Martín Tortabón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quédese usted con la fotografía de España, con la del Ayuntamiento de Madrid, ayer con la de la Comunidad de Madrid, dándole el trato que se merece, evidentemente, a Guaidó como presidente, presidente de Venezuela, entregándole la llave de oro y reconociéndole lo que es. Excelente, muy bueno eso. Muchísimas gracias, señor Martín Tortabón. Gracias, Carlos. Que estés bien. Saludos a todos.